Hoy te voy a mostrar cómo utilizar un esténcil. Lo primero que tenés que hacer es elegir tu base. Después, fijar el esténcil. Yo siempre utilizo un pedacito de cinta de papel. Pintura elegida puede ser acrílico, puede ser pintura latiza, la que a vos más te guste. Intenta elegir un color que sea contrastante. La clave principal está en el tipo de carga. Cargas de pintura y antes de ir al esténcil, lo descargas en una servilleta. El pincel, al tener poca carga, vamos a correr menos riesgo de que la pintura se filtre por debajo del esténcil. Yo siempre pincelo de manera circular. Para mí es la mejor manera. ¿Levantamos? Tenerlo en cuenta, los esténcils son un muy buen recurso para decorar todo a tu paso.